¡Hola, hola! Bueno, pues como veis voy a utilizar estas cositas que me enviaron, los moldes de silicona que me enviaron de B.B.Craft, ¿vale? Las de los horóscopos. En este caso lo voy a utilizar con la pasta de modelar de Hobby, ¿vale? Con la de... Con esta que, bueno, que es tipo... de secado al aire. Y vamos a ver qué chulos quedan, porque bueno, a mí me da la sensación de que van a quedar súper chulos para colgar o para adornar en estos trabajitos. Como veis aquí tienen este... Que bueno, igual con esta, no sé yo, quizás sea mejor con algo líquido. Pero bueno, vamos a probar. Os dejo con musiquita para el proceso y os enseño cómo queda al final. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, lo voy a dejar secar. Tanto con esta que... La verdad es que es la primera vez que la compro y no me pone ni instrucciones de uso ni nada, con lo cual lo hice un poco a ojo. A ver cómo queda. En cuanto las tenga y las vaya a desmoldar, os enseño cómo han quedado. Bueno, pues como ya están sequitas, vamos a quitarlas, ¿vale? A ver, estas son las que hice con el polvo. Bueno, yo creo que aquí fue culpa mía, pero bueno, mira, queda bastante... Hasta se distingue el nombre, o sea, el nombre del horóscopo. Mira, Libra, Virgo, Cáncer, Escorpio, Pisces, Aries, y aquí otro de Aries. Mira, qué guay. Quedan bastante bien definidos, ¿eh? Porque yo no me... no me pare demasiado a... a colocarlos muy, muy bien, y bueno, quedaron bastante guay. La verdad que, bueno, mira, para colgar en un lomito o para pegarlo... en cualquier trabajo, pintadito o así, bueno, yo es que soy muy de las cosas así al natural. Mira, el de polvito queda súper liso con el de polvo. Este con resina, yo es que aún no trabajé nunca con resina, entonces no sabría cómo hacerlo, pero yo creo que con resina puede quedar súper chulo. Bueno, pues aquí os traigo al final el resultado de donde coloqué las piecitas. Vale, yo en este caso coloqué la de Cáncer, Aries y Virgo, porque bueno, somos mi hijo, mi marido y yo. Estuve haciendo esta cajita de un tutorial de Julio Toledo y cuando vi los colores, pues me apetecía muchísimo ponerlas ahí. Ya veis, es un detallito súper mono, lo pintáis y estas no estaban súper bien hechas. Que bueno, a mí me gustan igual porque, bueno, yo no soy de las que quede todo perfecto, pero aún así quedó súper chulo. No sé si a lo mejor le pondré unos lacitos o un trozo de cordoncillo o algo así. Pero bueno, para que veáis en qué cositas se pueden utilizar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo en colaboración con Vivica. La verdad es que los moldes van guay. Me tengo que parar un poquito más a colocarlos mejor, pero creo que les voy a sacar mucho mucho gusto. Adiós. Ya. Ya. Ya.